Y yo lloré por mí, no aguanté verme sufrir Y el amor me traicionó, se fue en busca de otro amor Que un día... Activo mi gente, estaremos aquí en Teleuniverso, Canal 29 con eso Javier Activo, así que en sintonía con Bandidea, una vaina vida Si aquí sucederá todo lo que no se verá en TV, ya ustedes saben mi gente, soy típico oficial Guay, vamos al swing, eh Como tú dices, buenas noches hoy, hasta eso A las 29, estamos a sufrir, vamos a romper, 5K Que se le digo que son aceitosos en toda la pared ¿Por qué? ¿Qué fue eso? No, gente que me han dicho a mí ya No, es de qué más hablan, es de camorelos Las palabras son, ¿no? Sí, entonces yo le digo a todos, son dos en la pared Yo sí No, uno que va y play es que le... No, yo soy el último... No, porque es uno que tiene tendencia en el play Que viene goceando y después cuando viene... Hoy me tocó llorar por mí Pero la vida me sonríe, vectores de colores Pero creo que ya es tiempo de que te olvides ya de mí En todo ese tiempo, mucho he sufrido yo por ti Maestro, ¿qué esperamos aquí? ¿Cuánto va el flow del líder? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Un sonido Un sonido Un sonido Hoy me tocó llorar por mí Pero la vida me sonríe, vectores de colores Y la muerte me traicionó Se fue en busca de otro amor Y un día, ay Dios, ay Dios Y un día, ay Dios, ay Dios, ay Dios No, dejes de ser, ay Dios, ay Dios Y el fin, ay Dios, ay Dios, ay Dios Y eso lo que está por la noche ¡Porque aquí está Banda Ideal! ¡Gracias! 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 Sufrí pegado ya desde que salió ¡Gracias! ¿Cómo hay bailes? ¿Cómo hay bailes? ¡Gracias! 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 ¡Nosotros seguimos la fiesta! ¡En esta noche sigue Banda Ideal! ¡Gracias! pueda sonar ¡seقطenanding! ¡Gracias! 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 Se tratan súper bien Te quiero escuchar Soy típico oficial La página que está pegada a mano Aquí en Buenas Noches Bandy dejada de la cabeza, ¿eh? ¿En televisión se la hace? ¿O me voy o me quedo? ¿Ves? Para que yo salte de rico ¿O me voy? O yo digo ¿No? ¿Cómo que comiga más? ¿Se lo voy a dormir? No ¡Vamos! 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 ¡Vamos!